Oiga, hace unos momentos se reportó una explosión en una gasera de Tijuana, en Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas habrían muerto por este siniestro que fue provocado por una aparente fuga en uno de los contenedores. Bomberos y personal de protección civil se encuentran ahí, en esta zona. Ya controlaron la situación y ahora están en labores de enfriamiento. Gracias por ver el video.